Contigo, 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 ven Ven acércate mujer, que voy a hacerte mía Bésame, contrólame, sedúceme, malicúlame Ven acércate mujer, que voy a hacerte mía Bésame, contrólame, sedúceme, malicúlame Hace tiempo que no logro aquí besarte Hace tiempo que no logro toquetearte Lo que quiero es guayarte y perrearte Y conocer todita tu parte Lo que quiero es una noche contigo Lo que quiero es solo ser tu abrigo Yo no quiero pretender ser tu amigo Lo que quiero es mamboquear contigo Ven acércate mujer, que voy a hacerte mía Bésame, contrólame, sedúceme, malicúlame Ven acércate mujer, que voy a hacerte mía Bésame, contrólame, sedúceme Bésame, contrólame, sedúceme, manipúlame Bésame, contrólame, sedúceme, manipúlame Me arrebata tu mirada Tu mirada, tu me pones mal Solo quiero que te acerque contigo a bailar Dale mami, vamos a toa No lo pienses mal No lo pienses mal, que yo quiero Lo que tu tienes, que me calienta Toma, contigo, toma Contigo, toma Contigo, toma Contigo, ven acércate mujer, que voy a hacerte mía Bésame, contrólame, sedúceme, manipúlame Ven acércate mujer, que voy a hacerte mía Bésame, contrólame, sedúceme Niña y Blas, con el Durán, lágrimas y risa La gloria es de Dios, papá Es que es un alacrán y quemó Siento miedo Hoy te he probado ese veneno Me quemó como un fuego Hoy es un alacrán y temo Me quemó, me quemó Lo que del metal de tu cuerpo Y ahora me muero Como besita, tocar a mi y tus dos narditas Y a la cama tu me invitas Dale negrita Que en la noche se hace chiquita Vamos a hacer muchas cositas Aléntame Como me miras loco Me tienes en frente Bien bajar contigo todo el estrés Me llename, nena Misióname Sobre mi como fuego al diente Es que es un alacrán y temo Siento miedo Hoy te he probado ese veneno Me quemó como un fuego Hoy es un alacrán y temo Me quemó, me quemó Prove de el metal de tu cuerpo Y ahora me muero Como tu salida En vez de a mi esa ternura Te cura cualquier amargura Es una aventura Acompañada de travesuras Por ti paso noches oscuras Besos, pasiones, labios, canciones Con esperas y calientes ilusiones Como me vuelves loco Como me vuelves loco que me prisiones En el fuego con tus posiciones Nena Es que es un alacrán y temo Me siento miedo Hoy te he probado ese veneno Me quema como un fuego Hoy es un alacrán y temo Me quemó, me quemó Prove de el metal de tu cuerpo Y ahora me muero Por ti paso Me cuods Me cuods Oye venena déjame explicarte a ti Caminar y hablar de lo que yo siento por ti Pocas son las veces que yo me comporto así Es que ya no soporto más tratarte mal a ti Me arrepiento si yo sé que te hice sentir malos ratos Y por eso es que yo estoy aquí Para decirte que yo te amo a ti Para volver a empezar lo que destruí Haciendo el amor, haciendo el amor, haciendo el amor Tú y yo, tú y yo, haciendo el amor, haciendo el amor, haciendo el amor Tú y yo, tú y yo, haciendo el amor, haciendo el amor Haciendo el amor, tú y yo, tú y yo, haciendo el amor Haciendo el amor, haciendo el amor, haciendo el amor Tú y yo, tú y yo Llevarte a un viaje de sudor y placer Ver como te excito viendo el amanecer Tú y yo besándonos hasta enloquecer Y crecer nuestro amor para nunca perder La costumbre, nena, me escuchas bien Porque yo quiero hacerlo contigo otra vez Oye, vámonos para nunca volver Envolvernos para luego Haciendo el amor, haciendo el amor, haciendo el amor Tú y yo, tú y yo Haciendo el amor, haciendo el amor, haciendo el amor Tú y yo, tú y yo Haciendo el amor, haciendo el amor Haciendo el amor, haciendo el amor Tú y yo, tú y yo Haciendo el amor, haciendo el amor Haciendo el amor, haciendo el amor Tú y yo, tú y yo Esta va a dedicar pa' los que me enviden y no quieren que yo eche pa'lante. No me voy a quitar, seguiré peleando hasta que la muerte me llame. Esta va a dedicar pa' los que me enviden y no quieren que yo eche pa'lante. No me voy a quitar, seguiré peleando hasta que la muerte me llame. Ya no confío en el que está a mi lado, lo poco que he tenido me lo he sudado. Cantando solo es que yo me he vaqueao, sacando de donde nadie ha sacao. La vida no es como te la han pintao, una emisora no es estar pegao. Cuantos famosos he visto apagao, estando apagao y yo los he rankeao. Compréndame, entiéndame, el que se la vive, se la vive. Compárame o júzgame, que yo soy lo que la calle pide. Compréndame, entiéndame, el que se la vive, se la vive. Compréndame o júzgame, que yo soy lo que la calle pide. Esta va a dedicar pa' los que me enviden y no quieren que yo eche pa'lante. No me voy a quitar, seguiré peleando hasta que la muerte me llame. Esta va a dedicar pa' los que me enviden y no quieren que yo eche pa'lante. No me voy a quitar, seguiré peleando hasta que la muerte me llame. Cuantos me picharon, cuantos me tiraron, cuantos me pisotearon pa' llegar a donde estoy. Yo no tengo la culpa de ese como soy. Sigo crecido en el mundo de la ambición, de la capul, de la traición, de la prisión, de la maldición. De hacer buche, de hacer tiempo, encerrado por los traicionales. Compréndame, entiéndame, el que se la vive, se la vive. Comparame o júzgame, que yo soy lo que la calle pide. Compréndame, entiéndame, el que se la vive, se la vive. Comparame o júzgame, que yo soy lo que la calle pide. Esta va a dedicar pa' los que me enviden y no quieren que yo eche pa'lante. No me voy a quitar, seguiré peleando hasta que la muerte me llame. Esta va a dedicar pa' los que me enviden y no quieren que yo eche pa'lante. No me voy a quitar, seguiré peleando hasta que la muerte me llame. No has visto nada todavía, socio, que no has visto la furia, el drama de los rifles, la sombra de un mozalbete que no tiene nada que perder, mi hermano. Siente la bala que se amplía, amplía, siente ese plomo que se cuela. Siente la bala que se amplía, amplía, siente ese plomo que se cuela. Quieres gritar, pero el R te falta. No te juegas más una carta. Quieres gritar, pero el R te falta. No te juegas más una carta. Saca la corta, si tú la portas, la que de sangre tú no estás desborda. Saca la corta, si tú la portas, la que de sangre tú no estás desborda. Dime tú, dime, dime, dime tú, si te gusta que te pongan en la cara una luz. Color roja, potente y reluciente. Miras a hacerlo, es una nueve doble M. Te tienes en la mira. Es un modo suicida que tú vas a hacer. Inventarte una estampida. No vaya a ser que el baño te quita a ti la vida. Por página y por cosas que pasan todos los días. Que todo no escante, que suerte no falte. Eso es sangre en el arte y conmigo salen todos ustedes. Ando yo en la mía, sigo yo en la mía. Salgo de casería y me mantengo yo en la mía. No es que yo elija, destino a mí me envía. Enemigos que tratan de quitarme a mí la vida. Siento yo en la mía, sigo yo en la mía. Los enemigos me quieren quitar a mí la vida. No es que yo elija, destino a mí me envía. Enemigos que tratan de quitarme a mí la vida. Siente la bala que se amplía, plía. Siente ese plomo que se cuela. Siente la bala que se amplía, plía. Siente ese plomo que se cuela. Quieres gritar, pero el N te infalta. No te juegas más una carta. Quieres gritar, pero el N te infalta. No te juegas más una carta. Saca la corta, si tú la aportas. La que de sangre es puneta desborda. Saca la corta, si tú la aportas. La que de sangre es puneta desborda. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer? Disparame a mí. Cuando saques rifle, no habrá nadie. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer? Poco ni a mí. No te creo papi. Ando yo en la mía, sigo yo en la mía. Enemigos me quieren quitar a mí la vida. No es que yo elía, destino a mí me envía. Enemigos que tratan de quitarme a mí la vida. Siente la bala que se amplía, plía. Siente ese plomo que se cuela. Siente la bala que se amplía, plía. Siente ese plomo que se cuela. Quieres gritar, pero el N te infalta. No te juegas más una carta. Saca la corta, si tú la aportas. La que de sangre es puneta desborda. Saca la corta, si tú la aportas. La que de sangre es puneta desborda. Saca la corta, si tú la aportas. 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 Quiero que me des de tu calor, quiero que me des de tu sabor, quiero ver como me haces el amor, una y otra vez mami, pierdo el color. Quiero que me des de tu calor, quiero que me des de tu sabor, quiero ver como me haces el amor, una y otra vez mami, pierdo el color. Vamos allá todos mis catrachos, que mis mami nos están esperando, de Puerto Rico voy representando, y en Honduras nos estamos rankeando. Bailando tu y yo, guayando tu y yo, gozando tu y yo, marroneando tu y yo, bailando tu y yo, guayando tu y yo, gozando tu y yo, marroneando tu y yo. Ese gordito sé que esta vez jugosito más, quiero un poquito más, yo te lo voy a regalar, porque tú sabes que ese griega nos viene a jugar, que tú quieres mamá, que tú quieres mamá. Quiero que me des de tu calor, quiero que me des de tu sabor, quiero que me des de tu sabor, quiero ver como me haces el amor, una y otra vez mami, pierdo el color. Quiero que me des de tu calor, quiero que me des de tu sabor, quiero ver como me haces el amor, una y otra vez mami, pierdo el control. Quiero que me des de tu calor, quiero que me des de tu sabor, quiero que me des de tu sabor, quiero ver como me haces el amor, una y otra vez mami, pierdo el control. Internacional, DJ Zay, Ron Baby, DJ Blass, Dachi Tai, ¿qué es lo que vamos a formar? Esto es The Solid, 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 The Solid. Esta macizo. Tranquilo, catra. De talé, huye, 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 huye. Aquí lo llena y cantando pa' la calle Vamos a todos así que sacan metales Se formó un party de anormales El que se mande de aquí vivo no sale Aquí lo llena y cantando pa' la calle Vamos a todos así que sacan metales Se formó un party de anormales El que se mande de aquí vivo no sale Primero que nada yo no me padezco a nadie Y soy nacido y criado en la calle Así que no vengas a hacerme comparaciones Mejor identifícate antes que el metal detone Cuando yo quisiera estar aquí como estamos nosotros Lo que pasa es que eso nos viene en cajitas de fósforo Con este ritmo tus oídos pérforos Con un estilo para encendértelo Es que hay tantos que quieren intimidarnos Cuando aprieta el peo son capaces de choquearnos Roncan mucho cuando andan con su combo ¿Qué pasó ahora que tú no tienes respaldo? No soy Superman ni balas esquivo Sin embargo hasta el sol de hoy estoy vivo Eso quiere decir que yo por la línea brego Y no me parezco a nadie te lo voy a decir de nuevo Aquí lo llena y cantando pa' la calle Vamos a todos así que sacan metales Si formo un party de anormales El que se mande de aquí vivo no sale Aquí lo llena y cantando pa' la calle Vamos a todos así que sacan metales Si formo un party de anormales El que se mande de aquí vivo no sale Hoy me saco afuera los maleantes y los gangsters Porque voy a cantarle yo de cora de hoy pa'lante Voy por acá abajo pa' mi calle a Fuenembe Subo las pistolas el que se guíe es el hambre Llevo dando andazos desde hace mucho tiempo La calle sigue creciendo y creciendo Y he visto como se vega todo esto Y los anormales se siguen enloqueciendo Nadie avisa cuando empieza el boboleo Dale por el pa' bajo y déjale boleo Así es que la montamos con pacto y perreo Y mucho pargueo Por eso yo no cambio por nada Por eso no me voy a quitar Lo que me envidian no me hacen nada Mi reggaeton no morirá Por eso yo no cambio por nada Por eso no me voy a quitar Lo que me envidian no me hacen nada Mi reggaeton no morirá Muchos cantantes que dicen ser de corazón Pero en la calle se da cuenta de la brigante Por eso yo no envidio a nadie Pa' que nadie envidie lo que Dios me dio Hoy uno se enfocan a cuente otro Y lo revientan cuando están solos Son falsantes y no son de cora Cortan el árbol y la rama se caen sola Saquen la pintola si tienen cora Demuestra la villa que llena y llego ahora Todo el corillo que todo un party de anormales Y el que se la pade aquí vivo no sale Quilo llena y cantando pa' la calle Vamos a todos así que sacan metales Se formó un party de anormales El que se mande de aquí vivo no sale Quilo llena y cantando pa' la calle Vamos a todos así que sacan metales Se formó un party de anormales El que se mande de aquí vivo no sale Porque a mí Porque a mí Vamos a picar a tu cochorra Díselo Richie Me toca lo más difícil después de choque Mami decir que es fácil Muchos se quieren tirar la chanza No les sale Se les traje el bolo Dale si quieres ser Calle Me toca lo más difícil después de choque Mami decir que es fácil Muchos se quieren tirar la chanza No les sale Se les traje el bolo Dale si quieres ser Calle Abre el baúl que este cabrón si se va con nosotros Dale pa' el cuarto que se pudra con todos los otros Vamos a enseñarle que en la calle no se juega Y así mismo como tú la monta contigo se pega El ser real es mantenerse Pa' que inventar con lo de la otra gente Pa' después tener que andar con Perse Yo sigo Willy como quiera Prevarezco para que comparo a mis personas Si no a nadie me parezco Póntala papi Y ya te desfresco Que la fuerza va a encontrar tu resto Porque a mí Me toca lo más difícil después de choque Mami decir que es fácil Muchos se quieren tirar la chanza No les sale Se les traje el bolo Dale si quieres ser Calle Me toca lo más difícil después de choque Mami decir que es fácil Muchos se quieren tirar la chanza No les sale Se les traje el bolo Dale si quieres ser Calle La gente vicente en el balaje No tienen agallas, son unos cleca No tienen señal, se te partió la antena Estoy bautistao con agua bendita Al que se meta le quemo la pata Lo que yo te tiro pa' eso no falla Bueno, Nueva York, Puerto Rico y Torla Tenemos metales por si hay amenaza No me enteres, no hagas lo que no te conviene No me enteres, no hagas que los míos se rebelen No me enteres, después te acompense Las vamos a darle Los que tienen metales, con ellas salen Eso no es pa' jugarle, pa'l que venga jodeo Pa' que la cosa pa' están mala Y tu vida y la de tu familia hay que proteger Pero esta gente no hace caso Y siguieron metiendo balazos Cuál de gente murieron en eso Y los cual ya le hicieron un caso Ahora tienen que hacer tiempo Están adentro y yo lo siento Porque se ve la calle te cuento esto La vida no es fácil, hay que echarle el resto Porque a mí se toca lo más difícil Después de choque, mami, decir que es fácil Muchos se quieren tirar la chanza No les sale, se les traje el bolo Dale, si quieres en calle Me toca lo más difícil Después de choque, mami, decir que es fácil Muchos se quieren tirar la chanza No les sale, se les traje el bolo Dale, si quieres en calle Quieres en calle La gente sabe que somos de la calle, de la calle somos, ay, Coli Blas. Los que han manchillado, unos papi tirando de aventura. Los puse a la calle somos, la gente sabe. No es horrible mantenerse a flote, como el cojo bote que se ha dejado. Me meto un tiempo al bote. Algo sabe, bye. Esto es pa' que respete, hasta el dos mil y pico. Mero Mero. Que se pudra. Que se pudra, que se pudra demir. Representantiero. Piros oigo en mi barrio, conocidos mueren a diario En esta guerra no existe el perdón, sicarios, a todas voy Piros oigo en mi barrio, conocidos mueren a diario En esta guerra no existe el perdón, sicarios, a todas voy Esta es la vida de un chamaco que ha tenido muchos rechazos desde que la madre lo parió En la escuela lo regañaban, la abuela lo maltrataba desde que la madre lo abandonó Nadie sabía de su padre desde que los federales lo arrestaron en el 82 Ahora vive de matar aunque él quiera cambiar, solo jalacaquillo sin perdón Esto comenzó de vivir en la escuela, en los pupitres poniendo tachuelas Al mediodía copoteaba con cualquiera y tenía un par de bobos que él cogía de pera De la high nunca se ha graduado porque hizo tiempo en la menor de un maca Sale cumplido ya mayor de edad y se fue pa' los new yores a matar por cobrar Se hizo con sol de un color o de tal y se moría el que queda inventar Como pareja, tremendos cambumbos, haciendo miles, tomando puntos Pero el asunto no era el de matar, era saber hasta cuando va a llegar El momento que no haya lealtad y que la ambición te llegue a tus ojos reventar Tiros oigo en mi barrio, conocidos mueren a diario En esta guerra no existe el perdón, sicarios a todas voy Tiros oigo en mi barrio, conocidos mueren a diario En esta guerra no existe el perdón, sicarios a todas voy Un hombre solo en esta vida no es estar bien Cada hombre necesita una mujer fiel Que lo acaricie y lo sepa comprender bien Que yo sea su hombre, que ella sea mi mujer Un hombre solo en esta vida no es estar bien Cada hombre necesita una mujer fiel Que lo acaricie y lo sepa comprender bien Que yo sea su hombre, que ella sea mi mujer Le creo mi mente pensando en ti siempre Como tú te sientes, no estoy ya presente Pensado en el ambiente, dime si alguien piente Que soy tu maleante y tu amiga taliente Carne viva, mi corazón se vela Mi atrana no vela, manto por ti nena Muero por ti nena, en cama te doy frema En noche bien serena, coqueta morena Un hombre solo en esta vida no es estar bien Cada hombre necesita una mujer fiel Que lo acaricie y lo sepa comprender bien Que yo sea su hombre, que ella sea mi mujer Un hombre solo en esta vida no es estar bien Cada hombre necesita una mujer fiel Que lo acaricie y lo sepa comprender bien Que yo sea su hombre, que ella sea mi mujer Un hombre impaciente que en brazos te enciende Enflema mi dama y mi manga te apaga El borino te amaga, a su gatita laga Mi cuerpo, tu cuerpo, sudando se falla Nena, tu me envuelve mientras que en mi mente En ti solo piense en amarte por siempre Eternamente amor diferente Muy exigente, muy exigente pero excelente Un hombre solo en esta vida no es estar bien Cada hombre necesita una mujer fiel Que lo acaricie y lo sepa comprender bien Que yo sea su hombre, que ella sea mi mujer Un hombre solo en esta vida no es estar bien Cada hombre necesita una mujer fiel Que lo acaricie y lo sepa comprender bien Que yo sea su hombre, que ella sea mi mujer Ella sea mi mujer Ella sea mi mujer A veces nosotros los hombres Se nos olvida Que la mujer Es la que está ahí todo el tiempo Y uno no la valoriza Y se da cuenta Que Dios te la puso en el camino Y no fue pa' mal Sino pa' quererte Es el boy, DJ Blanca Dios es el rico mero, mero El verdadero que toca el cielo, papi Como quisiera ser quien soy pero no puedo Como quisiera ser mas humilde de lo que soy Como he crecido y he vivido y nunca me olvido De los consejos que un día mi madre me dio Como quisiera ser quien soy pero no puedo Como quisiera ser mas humilde de lo que soy Como he crecido y he vivido y nunca me olvido De los consejos que un día mi madre me dio Como quisiera escribir tantas canciones Hay muchas cosas que en la vida causan reacciones En los sentimientos, en las emociones En los remordimientos y en los corazones Yo se que el ser humano aprende de los errores Aunque el ignorancia con ansias busca tentaciones De ti depende que tomes el camino correcto Que mantenga su imagen pa' que te den tu respeto Como quisiera ser quien soy pero no puedo Como quisiera ser mas humilde de lo que soy Como he crecido y he vivido y nunca me olvido De los consejos que un día mi madre me dio Como quisiera ser quien soy pero no puedo Como quisiera ser mas humilde de lo que soy Como he crecido y he vivido y nunca me olvido De los consejos que un día mi madre me dio Yo sigo siendo el mismo con los que me conocieron Y sigo siendo el mismo con los que espalda me dieron Con los que me mintieron, con los que me ofrecieron Con los que me apoyaron, con los que me baquearon Y los que me envidiaron se fueron desvaneciendo Porque no aguantaron tanto llanto y sufrimiento Y los que me juzgaron se fugaron en el viento Y terminaron solos escritos en pensamientos Son muy pocos de la fuente que han logrado Todas sus metas y sus sueños han realizado De tantos del corillo que yo he saludado De los tantos velorios en los que yo no he estado Yo se que el hambre a uno pone uno desesperado Y ver comiendo a otro pone uno tan amaldado Y terminan en vicios muertos y hasta encerrados Sin ver la luz del sol, sin ver a nadie a tu lado A veces pienso que injusto es el destino, mano Que mal me siento de ser el último de los moicanos Como quisiera ser quien soy pero no puedo Como quisiera ser mas humilde de lo que soy Como he crecido y he vivido y nunca me olvido De los consejos que un día mi madre me dio Como quisiera ser quien soy pero no puedo Como quisiera ser mas humilde de lo que soy Como he crecido y he vivido y nunca me olvido De los consejos que un día mi madre me dio Como quisiera ser mas humilde de lo que soy pero no puedo Como quisiera ser mas humilde de lo que soy pero no puedo Como quisiera ser mas humilde de lo que soy pero no puedo